Moreno y grueso, recia la voz de profesión plomero, amable y servicial a su manera, una segunda mujer de aspecto serio, el Rubén, visita hoy a sus amigos. Ayer, clientes, hasta ese día, que para ir al baño dijo, permiso, sí, volvió vestido en minifaldas y remerita color lavanda, tacos agujas, maquilladísimo, recién salido de la República del Once y dijo, ¿les cebo mate? De tanto en tanto pasa el Rubén con su bolsito al hombro, vuelvo, dice, y repite su cotidiana hazaña, esa del deseo oculto o desoculto, si bien se mira, querible cosa, dejar que sea, fineza, drag o rey por siempre de corazones.